Con el fucking 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 Charlie White La amiga de mi amigo, más amiga que mi amigo Se pasa más conmigo que mi propio amigo Yo no sé cómo decirle que no quiero ser su amigo Que su jeva no quiere con él, quiere conmigo Charlie tranquilo que esto es lo mío Tú me pides conteo de todas las que han estado conmigo Tú no sabes cuántas medidas Cuántos balcones ya yo he brincado Cuánto dinero ya yo he gastado De esos cuentitos me lo han pochinchao Tú no sabes cuánto yo he enseñao La mayoría no me dura ni un round Me lo llevo pa' mi cuarto a la trao Y rapidito me pides coco Yo que me pensaba que era el hombre más fuerte Yo toco no veintitrés Y yo que siento veinte Damn, si tú estás como carro por puente Deja de un vista, no te pongas como ochenta Tú te crees mejor que yo Yo soy la mejor Con todos los que he estado me pasan pensión Yo me sé de memoria el Kama Sutra Hey Charlie por favor tu tamaño no me asusta Dímelo otra vez como me gusta Dile al botón de la estrellita y hago lo que te gusta Dímelo en inglés que así me gusta Press the button and start y hago lo que a ti te gusta Oye mandame un saludo no seas tan injusta Suéltate los treinta que lo fuerte te caduca Cógeme amarrame Hazme tus juguetitos Yo soy de las gorditas que lo mueven bien rico Tú no sabes cuántas me he tirao' Cuántos balcones ya yo he brincao' Cuánto dinero ya yo he gastao' Y en estos cuentitos me lo han bachinchao' Tú no sabes cuánto yo he enseñao' La mayoría no me dura ni un round Me lo llevo pa' mi cuarto arrastrao' Y rapidito me pide el coco Hago más las acrobacias que una Power Ranger No tengo el cuerpo de Mimi pero se desprende Me dice Kylie Gaida Chan ¿Cómo puedes verme? Pero LOL es mi nombre Yo soy yo no sé carerme Alison Parence el Muin yo soy tu doctora De la envidia que me tiene se te sale por la pora Por la pora Por la pora Por la pora Cógeme amarrame Hazme tus juguetitos Yo soy de las gorditas que lo mueven bien rico Cógeme amarrame Hazme tus juguetitos Yo soy de las gorditas que lo mueven bien rico Hoy serán los veinticuatro pasarás un mega rato Soy amigo Willy Sang el que dice ser tu gato Yo te corro Luego pedirás socorro Y escucharás los gritos desde Orlando hasta el morro Tú no sabes cuántas me he tirao' Cuántos balcones ya yo he brincao' Cuánto dinero ya yo he gastao' Mentira Todas cuentitas me lo han bachinchao' Por favor Tú no sabes cuánto yo he enseñao' La mayoría no me dura ni un round Me lo llevo pa' mi cuarto arrastrao' Y rapidito me piden coco Let me out Get out of mes face right now, baby You know my name You know my name I know you jealous Don't be a hater baby I'm the Queen bear un aplauso pa mi esposo que es Willy Samantha Weally Willy 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 Sign Te amo Elliot Elliot El fucking Charlie, wait, wait, wait Fucking, fucking, fucking Charlie, wait Kino, mwah, que liso, eh What's good, I'll tell you what's good I don't care what you think about me, oh What's good, I'll tell you what's good I don't care what you think about me, oh You don't know me, you don't touch me I don't care what you think about me, oh